Fue exhumado el cuerpo del joven del corregimiento La Fortuna, que murió en una base militar en circunstancias que son materia de investigación. Según el abogado de la familia de este joven, se hace necesario una segunda necropsia para verificar las declaraciones que han dado las autoridades frente a lo sucedido. Y luego le ha ingresado al menor. De acuerdo a las incongruencias de las autoridades nacionales, la presión de la prensa y la fiscalía decidió oficiosamente hacer una nueva necropsia. ¿Qué pasó? El sábado fueron al lugar del lecho donde estaba el muchacho, sacaron el cuerpo y lo mandaron a medicina legal de Bucaramanga. Para los investigadores que defienden a la familia del joven muerto en este hecho, existen contradicciones que los llevan a solicitar este análisis. El cuerpo del joven fue exhumado por personal del CTI de la Fiscalía y trasladado a medicina legal de Bucaramanga. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Bueno, aquí los galenos van a hacer un nuevo estudio con ese y darán otro nuevo dictamen pericial. ¿Por qué lo hace la Fiscalía? Lo puede hacer oficiosamente. ¿Qué puede resultar ahí? Nuevas evidencias, nuevos hechos. Entonces van a complementar, van a adicionar, van a corroborar y esa va a ser la necropsia definitiva. Con esto no quiero decir que la necropsia está en el de la juicio. No. Simplemente es un nuevo dictamen que la Fiscalía Legal de Bucaramanga tomará sus recaudos y entregar un desperdicio tanto para la opinión pública y así al encurso de investigación penal que se adelanta en la Fiscalía de Bucaramanga de manera oficiosa. A esperas de nuevas evidencias se encuentran los abogados de este caso en la necropsia que en las próximas horas estaría realizando al cuerpo de este joven que les permita avanzar en esta investigación y así determinar lo sucedido en la base militar del corregimiento La Fortuna, lugar en donde murió el joven Rafael Caro. La Fortuna, lugar en donde murió el joven que se adelanta en la base de este joven que se adelanta en esta investigación y así al encurso de este joven que se adelanta en la base militar del corregimiento